¿Qué es la preocupación de los remises de los taxistas? El primer motivo es tener más cargo sobre los trabajadores que están ahí ya con dificultades, tenemos la situación del dólar que ha subido mucho y sacó muchos turistas de esta región, entonces se recibe un impacto. Además de eso también nosotros tenemos que tener la preocupación con el turista que realmente es el oro que tenemos acá en la frontera. Y siempre que traigamos situaciones que dificulten el ingreso a la Argentina o que dificulten el ingreso al Brasil, no queda bien el turista. Nosotros tenemos que tener siempre una visión acá en la tríplice frontera de la protección de la calidad del servicio al turista. Y en verdad en nuestro pensamiento percibimos que este carril que es del turismo, que es destinado a turismo y taxis, él ofrece al departamento de migraciones un servicio a más. Porque si no hubiera este carril, seguramente esas personas iban a hacer el tramo en el carril normal. Una vez que están haciendo en el tramo del carril especial, está sacando el servicio del tramo normal y de manera ordenada. Y principalmente la responsabilidad de estos pasajeros son justamente de los taxis y del personal de turismo. La idea es ahorrarle tiempo al turista que viene para hacer turismo, ¿no? Y cuando viene a hacer turismo, si hay algo tan preciado que tiene el turista es justamente el tiempo. Sí, sí. Y la situación económica, además del problema de turista, que tenemos que estar siempre tratando de tener maneras de facilitar el tramo, también el personal que trabaja. Es muy difícil cuando ya tenemos seguros internacionales que pagar, tajas municipales, tajas federales y ahora, otra vez más cargos sobre todo el personal que trabaja en la frontera. ¿Dónde vamos a descargar esta situación? ¿Me entiendes? Entonces, es natural que en un momento como este, tenemos que tener la conciencia de que estamos en una zona que trabajamos por una sola causa. Y por eso estamos acá apoyando al personal de taxis y remises. ¿Qué le dijo el presidente del Consejo Liberante? Ah, sí. Bueno, hemos sido recibidos muy bien acá en el Consejo y seguramente el Consejo de Brasil también está a disposición. Inclusive, nosotros trajimos un requerimiento de la Cámara de Fos de Iguazú, firmada por todos los concejales, apoyando esta acción y también solicitando algunas informaciones. Y acá en el Consejo, también a través del presidente, señor Telmo, nosotros hemos percibido que ellos ya están tratando de hacer contactos y negociaciones con migraciones locales y después con migraciones federales también para sacar, para de pronto parar de cobrar esa tasa. Estamos contentos porque ya no habían manifestado que iban a estar y cumplieron, están cumpliendo con todo esto. Así que nosotros también lo estamos apoyando y vamos a ir a... bueno, ahora estamos participando de este proyecto de declaración que se va a hacer. Y bueno, después de esto, mañana seguramente tenemos que reunir normalmente todos los integrantes que están acá representando la parte de Brasil y la de acá de la Argentina, de Puerto Iguazú. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue todo. Ellos también se han manifestado a través del Consejo Deliberante de Fos de Iguazú. También han hecho una nota y que hoy trajeron una copia, mañana van a traer la original, firmada por todos los concejales de Fos de Iguazú, apoyando también a esta lucha que estábamos haciendo. ¿Qué sensación te está generando, digamos, estas negociaciones para que de alguna manera se puedan sacar este cargo o este impuesto que se le impone a ustedes cuando en realidad lo que están haciendo ustedes es al contrario, es al traer turistas están beneficiando justamente a la región con el turismo? Y sí, mirá, la sensación nosotros en definitiva es que queremos que todo salga bien. No tengo mucha fe de que esto va a llegar a un buen puerto porque ya hemos luchado muchas veces y nunca hemos tenido respuestas como corresponde. Ya hicimos un tiempo largo de espera, una respuesta por parte de migraciones y no tuvimos hasta el día de hoy. Así que por eso te comentaba anteriormente que mañana nos vamos a reunir y yo creo que la próxima semana seguramente va a haber noticias. Te digo nuevamente, no queremos que llegue a mayores, pero como escuchaste a los compañeros de colegas de Brasil, ellos no quieren tampoco, pero están dispuestos ya a lo último a manifestarse.